Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Eric McQuick y en este video le voy a responder a un usuario que me preguntaba si le podía orientar sobre que miembro debería elegir para ser su kamioshi, una miembro de AKB48 y pues la verdad yo le diría a este usuario que pues está muy difícil, porque son muchas chicas dentro del mismo grupo AKB, o sea sus grupos hermanos y todo eso, son muchas, son demasiadas y pues lo que si le podría decir es de que se fije más que nada en pues en el carisma de las chicas, la que se le haga más bonita, la que se le haga que le eche más ganas a la cantada, a la actuación, a los eventos al baile, etcétera, y también pues sus gustos, por ejemplo este tipo de juegos, como es el de AKB48 y Reina Isosinkio para Playstation Vita, en este tipo de juegos pues tú puedes conocer a las chicas, porque aunque todo es actuado, ya son un guiones pero o sea cada guión va de acuerdo a su forma de ser de las chicas o sea tú vas conociendo sus gustos de, por ejemplo, a ella que le gusta hacer sus sándwiches de mayonesa con plátano, cosas así de raras, o que les gusta hablar no sé francés, o chicas que hablan español, etcétera, y así vas conociendo más de ellas jugando, es algo interactivo porque las conoces mejor y así te vas dando cuenta de pues quién puede ser tu kamioshi, en fin pues este tipo de juegos valen mucho la pena este que estoy jugando es para Playstation Vita, pero también lo pueden encontrar para PSP incluso los juegos de PSP los pueden jugar en un teléfono Android o en un iPhone simplemente bajan el IOS, el IOS, perdón, el ISO, que es el archivo ISO del juego bajan un emulador, lo instalan en su teléfono y ya pueden estar jugando esto de las citas con la AKB48, sin embargo este juego de Reina Isosinkio yo sí se los recomendaría que lo consiguieran para Playstation Vita porque vale mucho la pena en especial la edición de lujo, si la pueden conseguir, comprenla, vale mucho la pena bueno, si aún tienen dudas de quién podría ser su kamioshi pues este tipo de photobooks les van a servir mucho porque pues aquí es como un almanaque van a poder ver todas las chicas, a todas las miembros van a poder ver su fecha de nacimiento, su estatura, medidas, etcétera por ejemplo este es el del juego de AKB48, Reina Isosinkio y viene muy completo, viene con las 249 chicas, todas muy bonitas y bueno pues vale mucho la pena, ella por ejemplo es mi kamioshi ella es Kuromochi Asuka y así ustedes pueden ir viendo cuál se les hace bonita la eligen y después de ahora sí que empezar a conocerlas digo, se oye feo eso, que las elijamos por su físico pero pues así pasa en AKB48 te enamoras de una una vez que la ves físicamente o bailar, etcétera y ya que las vas conociendo pues es cuando te devuelves un super Wota de ellas por ejemplo aquí está Achen mira, aquí está mi otra kamioshi que es Yukirin y como les digo pues viene muy completo este photobook para que ustedes puedan elegir a su kamioshi están todas, aquí está Paruru para los fans de Paruru y bueno pues realmente esa sería mi recomendación que busquen los juegos o photobooks o que vean videos de AKBingo, no sé o tal vez los mismos eventos que ellas hacen pues que los vean y ahí ustedes se fijen en cuál se les hace más divertida que les agrade más a ustedes y de ahí ustedes eligen a cuál será su kamioshi o a qué miembro van a apoyar en fin pues yo soy Eric McWeek espero que les haya gustado este video si quieren suscríbanse a mi canal de YouTube y nos vemos en la próxima banda sayonara